1, 2, 3, 4... Pocos conocen su nombre, pero sí su amarga profesión Que nace y muere en la calle, bajo un sol abrazador De andar limpiando monedas Sin pedir contribución Con una asada en la mano Va forjando su razón Viene colpado sobre el corredor Dice que el de allá arriba es su patrón Hay ese moreno, sí Que despierta admiración Negra canción Con aroma de fogón Negra canción A dos pedrosos y señor Pocos conocen su nombre Pero sí su amarga profesión Que nace y muere en la calle Bajo un sol abrazador De andar limpiando monedas Sin pedir contribución Con una asada en la mano Va forjando su razón Viene colpado sobre el cordón Dice que el de allá arriba es su patrón Hay ese moreno, sí Que despierta admiración Negra canción Con aroma de fogón Negra canción A dos pedrosos y señor Dímelo Facundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!